Y llegó la negra castellosa con los reyes Yo quiero bailar con Marta Alicia Ay hombre que negra tan sabrosa Cuando suena un poro se alborota Haces que me gusta candelosa Cuando suena un poro se alborota Haces que me gusta candelosa Cueña tan contento y si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar a John B ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pumá! ¡Y la familia Ramos! Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos y caritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos y caritos Voy a estar contento y si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar a John B Y yo de alegría tengo que gritar a John B Y yo de alegría tengo que gritar a John B Y yo de alegría tengo que gritar a John B Y yo de alegría tengo que gritar a John B